Música Sí, yo creo que en la política sí se tienen en cuenta Tanto a la gente joven, a los jóvenes y a los colectivos sociales Lo que pasa es que muchas veces se ve a la administración Y a los políticos y a las políticas muy lejos de lo que estamos en realidad ¿Qué habría que hacer para ello? Sentarse, dialogar y hablar Y saber escuchar Música Bueno, bani gustu lehenbizi horretan siniestu bardela Eta parte hartzeko motivoak eman behar direla Benetan ahotxa eman barzaiela isi aldean parte hartzen nukten sektores berdinei Eta guztien hartean adozten den hori aurrera eramateko kompromisoa kartu alde guztietatik Música Se diría que es necesario crear más puentes entre la juventud y la política Una forma de animar o potenciar la participación entre los jóvenes y las políticas que se hace Un tema que hemos sacado en estas reuniones es hacer política no para jóvenes sino contra los jóvenes Entonces yo creo que es necesario crear y crear más puentes de este tipo Música 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 Música